bienvenidos aventureras y aventureros a este unboxing de escape un juego distribuido originalmente por queen games pero que acá en argentina nos llega gracias a the beer autoría de christian amundsen otsby otro juego que tiene este autor tiene varios no me acuerdo todos pero uno como acuerdo es de trails of tucana un flip and right que me gustó mucho y vamos a ver un poquito al reverso a ver qué nos encontramos por acá ya nos advierte que viene con dos expansiones el módulo 1 que se llama maldiciones y el módulo 2 que se llama tesoros ya vemos que es un juego de con tablero modular que hay muchos dados vamos a tener que arrojar dados continuamente y presionando la suerte pues your lack bueno evidentemente para ir moviéndonos por los tableros las losetas vamos a tener que hacer movimiento de grilla o algo así era el nombre de la mecánica y acá quiero que detengan una cosita es de 1 a 5 jugadores me gustó el número más de 8 años pero fíjense que es en tiempo real sí 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 por lo que estoy diciendo acá sólo dispones de 10 minutos 10 minutitos así que vamos a ver el contenido de este juego y aquí llegamos al interior del juego un juego que pude conseguir gracias a mi tienda amiga torre de juegos donde pueden conseguir los juegos de vivir y otros más también vemos que no sé tiene mucho aire esto que pasó bueno bolsita me gusta que venga con bolsitas estas son las gemas si mal no recuerden me gusta que gema verde con bolsita borde verde guarda con un detalle son plásticas muy bien unas cuantas que si mal no recuerdo hay que colocarlas en las losetas como para activar algunas cosas o algo así no me acuerdo igual esto es un box no es el tutorial no se preocupen muchos dados son dados de 6 como verán vamos a acercarnos un poco con diferentes caras destacar hasta no están pintados sino que tienen hoy ya tienen relieve wow bien esto garantiza durabilidad los dorados me acuerdo que eran muy buenos y la cara negra me acuerdo que era muy negativa bien varios dados supongo serán un grupo para cada uno de los cinco jugadores el juego ya me está creciendo simpático porque trae jugador verde grande un peón bastante grande y acá venimos con los reglamentos que seguramente están diferentes idiomas la maldición del templo acá estamos bueno gemas mágicas un reglamento banda sonora puede descargar la música directamente de la página web wow qué más tenemos por acá bueno acá nos explica muy graficado en las reglas parecen no ser tan complejas un listado de las cartas de la maldición de las losetas del tesoro bueno esto debe ser en otro idioma portugués y acá vienen son grandes las losetas guau de esta manera escape escape este deben ser las no sé qué es esto cada una de las dosetas gruesas acá como que necesitas cuatro llaves y supongo estas dos caras de dados para no sé qué no sé si pasar a la otra habitación o activar esto que no sé qué será bueno la verdad que se estroquela re bien como nos tiene acostumbrado debir o lo que comercializa debir en este caso pasamos a otra plancha y nos encontramos más de lo mismo esta dinosola bien acá vemos unas fichas más chiquitas son llaves son diferentes de los dos lados más cartón sí 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 se sigue estroquerando perfecto estoy bien como me ha ajustado acá me quedó un dado y el juego solo solo trae esto ahí casi algo cagado ahí más losetas con velas y está dando llaves y sigue teniendo llaves bueno y nos quedó esto por acá que es un poquito diferente por lo que veo está acá y está que no sé por qué hay diferentes colores pero veo que coinciden con los colores de los jugadores casualmente algo tendrá que ver acá nos pongo al costado ahí algo tendrá que ver esto me estoy faltando blanco que estará así que no sé qué relación la veremos después cuando juguemos y esto ha sido todo el contenido no traes más que esto bastante aire por lo que veo no sé bueno esto ha sido todo el unboxing espero que les haya interesado y ya saben cualquier intención de comprarlo puede contactar a la tienda torre juegos que ahí lo van a conseguir hasta la próxima adiós y no nos fuimos volvimos simplemente quería mostrarles cómo nos quedó la caja después de ordenarla y destroquelar todos los componentes que nos queda bastante espacio ideal para hacer un inserto pero espero que esto sea para poder llenarlo de expansiones que vivir nos va a traer bueno ojalá esto suceda ahora sí me despido adiós